El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. 7, 19 minutos, el ritmo de la mañana, Ritmo 96.5, las mejores cosas para madrugar. Estamos hablando a esta hora a propósito del aumento. Los aumentados, ¿cuáles son? ¿Quiénes lo benefician y de cuánto sería el aumento que tú necesitas? Bueno, hermano. ¿Cuánto necesitas tú para compensar, Víctor? Bueno, yo con 95 lo hago. 95.000, o sea que te aumenten lo que tú ganas ahora a 95.000. Sí. Mis gastos fijos mensuales son 150. Fijo, fijo, sin mirar para ningún lado. Sí, sí, o sea, cualquier ciclocito, cualquier ciclocito a mí me tambalea. Te tambalea. Sí, sí. 150. Mensuales, esos son mis gastos fijos. Eso incluyendo comida, los gastos tuyos personales, gastos de vehículos, préstamos, pago de casa, pago de luz, pago de teléfono, y qué más es, colegio de los niños. Los de los muchachos que los debo, que eso yo lo pago a veces los colegios, pero hay que pagarlo. El colegio hay que siempre deberle dos meses. Claro, que sí, para que ahora importe. Dos años son los. Para que el niño tuyo sea el mejor tratado en el colegio. Yo pago los colegios cada vez que voy a buscar la nota. Porque te lo maltratan, no pago. Exactamente, los saco del colegio. Los saco del colegio, no me pueden quedar con mis papeles. Claro. Yo lo pago cada vez que voy a buscar la nota, y este, tenemos dos años que no dan nota, entonces. ¿No lo puedo pagar? Buenos días. Buen día. Dale, buenos días. Mira, ayer me llegó un mensaje, no menos de 12 horas de haber hecho el aumento, de un vendedor diciendo que ya van a reajustar los precios de su producto debido al aumento. A mí me tocó reírme solamente. Yo le dije, pero dejen calentar el primer sueldo, aunque sea. Pero es que es verdad. O sea, un vendedor te llamó de una de las empresas que te suple para decirte que ellos van a aumentar, porque eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que la gente no entiende. Eso no entiende. Entonces, Antonio Marta ya mismo anunció que los pasajes van a subir por el aumento del salario. Que el aumento de ellos lo van a gastar en carros públicos y vainas. Yo vi a alguien explicando que hay una cuestión que se llama aumento nominal, que es lo que estamos viendo, y aumento real. O sea, que es cuando tú, lo que te aumentan, cuando tú sales allá afuera, lo que te aumentaron puede servirte para tener acceso a más bienes y más servicios. Que no es el caso de esto. Entonces, yo esos temas no los domino mucho. No, los economistas son bárbaros. Pero sí, lo que quiero decir es que, bueno, que le deseo suelta a los que verdaderamente puedan experimentar un aumento real. Yo estaba, déjame yo, búcate la cuenta. Porque nominal, nominal es que te aumenten cuánto, mil pesos en la nómina, pero que cuando tú sales a la calle prácticamente te estás ganando lo mismo. Hay una manera que llaman así. Exactamente. Aumento nominal y en mente real, eso. Sí, sí. Yo, precisamente esta mañana, estaba viendo en una cuenta que yo sigo, que se llama el sistema de ERE. Entonces, ellos explicaban, con el ejemplo de un agricultor, vamos a ver, yo quiero llegar ya a la última, ok. El agricultor se enfrenta a tres escenarios. Uno, absorbe el costo extra del aumento. Dos, recorta los gastos entre lo que primero figuraría despedir parte de los empleados. Y tres, trasladar al costo al consumidor. ¿Entiendes? Eso quiere decir que, o tú tienes tres opciones. En base a eso mismo son tres. O tú obtienes menos ganancias, o se va a quedar uno desempleado, o el consumidor se ve afectado porque es el que tiene que cubrir el sector. El sistema de ERE, se llama la cuenta, está ahí en Instagram. Eso está hecho para, ¿cómo se llama? Cuando se estaba hablando de esto, y hace ya unos meses, yo sigo un grupo de economistas y esto se estaba hablando de aquí del país, de fuera. Se estaba hablando, yo decía que a mí no me parecía buena idea que se discutiera el tema de aumento de salario en menos de una crisis de salud pública que ha generado una crisis económica en el mundo entero porque al final, al final, el empleado, el que ya está pagando los platos rotos es el que va a terminar de pagar los platos rotos. Así es. Yo no soy financiero, pero si yo tuviera una empresa y me dicen a mí, mira, esos cuatro empleados que tú tienes, tienes que aumentar el salario, yo agarro y mido cuál es el que menos necesito y el que más caro me sale, el que menos rentable me resulta, y le parto la psiquitrilla porque yo no soy una beneficencia. Y así piensan todos los dueños de negocio, eso no está mal. Porque las empresas son organizaciones cuyo fin, de quien las funda, es obtener una ganancia del servicio o el producto que ellos ofrecen. Las otras se llaman ONG y hasta esa dejan ganancia. Mucha ganancia. 7.25 es el ritmo de la mañana, este es el ritmo 96. En el sector público, no hay... Tienen años sin aumentar. Lo que pasa es que el sector público se rige por otra ley. Sí, sí, por otra ley. Otro esquema. Buenos días. Y a ti, ¿cuánto necesitas tú de aumento? Un 50. 50 mil pesos que te aumentan o que te lleven a 50. No, 50 más, 50 más. 50 más. Sí, sí. Pero escucha esto, Alberto, este es el único país que empezamos a hacer la cosa de atrás para adelante. Primero empezamos aumentando los precios de los productos, tanto caro. Después que la gente está harta de pagar más por lo mismo, entonces le hace un aumento para compensar lo que ya han gastado. Y para cubrirlo, porque eso no va a dar para nada. Al fin y al cabo, eso va a ser para cubrir. Porque los productos están sumamente más costosos que lo que le va a dar para el aumentico ese que le pusieron. 2.000, 3.000, 4.000 pesos que le pongan y eso es para cuadrar, eso no es para más nada. No, y va a seguir subiendo, que eso es lo grande. No, ahora que viene lo bueno, porque ahora vienen todos los precios. Que bajen los precios, que nos está llevando el diablo. 5, 3, 1, 96, 50, es el ritmo de la mañana, ritmo 96. Estamos hablando a esta hora, Peter Vázquez, Eduardo. Los aumentados de la mañana. Añana, ñana, ñana, ñana. Yo 20 pro de peso. ¿Cuánto necesitas tú? 95.000. Buenos días. Yo con 25 nunca lo hago. 25.000 que te aumenten. Sí, sí. Te necesitas 25. Viene la otra. Yo un 30 que me aumento, un 30% a lo que gano. ¿Cuánto tú ganas? No, que me importe. He pasado el 30% ¿cuánto representa? ¿Cuánto es el triunfo? Un 30% de 40, ¿cuánto es el triunfo? ¿Qué es el triunfo? A 52 que me llevan. A 52. Ah, 52. O 52 ya lo hacen. Ay, con 52 no lo hacen. El problema, el problema, el problema es... No, no, no. Yo hasta el 30 de enero del año que viene estoy nervioso. Ya de ahí adelante me puedo aumentar lo que sea. Te entiendo, amigo. De ahí adelante me puedo aumentar lo que le dé su mardita gana. Pero hasta el 30 necesito 150. ¿150? Sí. ¿Mensuales? Sí. Ya del enero para adelante ya, no importa a mí. Ese es el fijo, los 150. Yo no llego a tanto, gracias, señor. Y espero no tener que llegar ahí, de fijo. Está complicadita la vaina. 5, 3, 1, 96. 50 es el ritmo de la mañana. Este es el ritmo 96.5. Estamos hablando a esta hora de cuánto necesitas tú. ¿Cuánto necesitas tú? Son muchos arondos de leche y yo tengo que hacer en el campo para poder hacer sus 150. ¿Usted cree que es fácil la vaina? No, yo sé que no es fácil. Hay que jalar muchas tetas de vaca. Pero pila. Pero pila. Está complicada. Por suerte. ¿Y ustedes? Buenos días. Duño Miñano. Aló, buenas. ¿Cuánto necesitas tú? Duño Miñano. Buen día, buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo? Un 50% más. Ah, sí. Y otro comentario, Alberto. No han tomado en cuenta los que no aumentan, que también van a recibir esa inflación adicional. Exacto. Ese golpe. Normal. Normalito. Hacen buenas. Dale. Vamos, ya tú sabes. Cuídate. Café. Sí, porque esa es otra vaina. Los que no le aumentan van a recibir sus tablazos igualitos. Ya lo sabe, profesor. A que sepa. Y los emprendedores, porque no hemos hablado de ellos. Los que saben. Así mismo. Buenos días. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, cariño. ¿Y tú, mi vida? Bien, bien. Yo no entro dentro del aumento del salario porque soy profesional independiente, pero creo que ha sido un momento muy difícil para aumentar, porque imagínense ustedes, las empresas prácticamente están quebradas, no todo el mundo está a nivel económico para poder solventar un aumento salarial. Entonces creo que ha sido en el momento menos indicado el asunto. Y ya la asociación de choferes está diciendo que van a aumentar el pasaje, no sé atendiendo a qué, pero ese es nuestro paísito. Tenemos que aumentar eso, tenemos que sacar esos chelitos, le van a aumentar. Es verdad, lo que dice el señor Santos y los emprendedores. Los emprendedores, profesor. Imagínate tú que emprendió en enero del año pasado, todo este tiempo cerrado y ahora BAF, aumenta los sueldos, mira. El que vende macarillas, por ejemplo, que es un emprendedor que empezó hace dos años. Sí, sí, que tienes a macarillas ahí arrumbadas. Sí, entonces ahora tienes que, aparte de eso, tienes que pagar aumentos. Ay, no es que le suben todo. Al principio la macarilla estaba bien, la macarilla y el alcohol, pero ya a la gente no le importa esa mierda. Buenos días. Ya lo chavé. ¿Y tú, cuánto es que necesitas que te aumente? ¿Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú? Yo estoy en quiebra en mi negocio y me aumentan los salarios del empleado. ¿Ahora qué hacemos? ¿De qué actividad económica es tu negocio? Un centro educativo. Ay, mamacita, es verdad, los colegios. Sí, es verdad. Y entonces ahora con la ley del tema del aumento de la mensualidad y el asunto, ¿eso va a generar más desempleo o baja la calidad del centro? No te lleve de mí que yo pago, yo pago anual, pero pago, oíste. No, no, pero esos son los padres conscientes, pero la mayoría, ustedes saben cómo es. Sí, sí, sí. Sí, me imagino. Y no, y tú sabes que se han ido muchos de los colegios, muchos niños lo han sacado. ¿A colegio más barato? Sí. No, no, a colegio más barato no, pero por ejemplo, tú tenías tu hija en un colegio o en un maternal. Entonces, ajá, va a coger clases virtuales, lo sacan y ya, y tú perdiste mucho, salen muchos. Los maternales están en la lona, aunque muchos maternales están abiertos y ya tú sabes, ahí, clandestinamente. Yo voy a poner uno, un maternal. No, no. No, de hecho, ese es el programa del Canal 5 en la mañana. No, ese es el matinal. Buenos días. Buen día, yo, mi chico, mi chico. Buenos días. Buen día, mira, yo necesito un 20%, yo gano 70%, yo con un 20% lo hago. Yo, antes de que estuvieran discutiendo lo del salario, me estuve diciendo, oye, déficit mío son 15 mil pesos. Ya, yo lo que necesito es eso, que me suban 15 mil y estoy contento. Tú sabes que yo me pongo a ver tus tigres que hablan de organización financiera y vaina. ¿Cómo se llama? Educación financiera y gringo y vaina de eso. Cuando llegó la pandemia, como yo veo muchos videos, me puse a ver un tigre de esto, dijo que, lamentablemente, cuando a uno se le, la situación se le aprieta, uno tiene que reorganizar su gasto. Empezar, tú escribes en todo lo que tú gastas, tú haces una lista de toda la vaina que tú gastes, tú empiezas a ponerle un coste, va a quitar esto, va a quitar esto, va a quitar todo, va a dejar de hacer esto, va a dejar de beber romo, bebía dos veces, va a beber una, bebía Brugal, va a beber ahora a Barceló. Tú organizas hasta que tú puedas otra vez. Eso no es con planes de tú quedarte ahí, sino el plan de que no te lleve al diablo y no llevarte el agua hasta el cuello porque hay gente que pierden un trabajo y como que la mente se le queda en la posición que ellos estaban y se resisten a, yo no voy a cambiar mi estilo de vida, sí, hay que cambiarlo, hay que hacer un sacrificio. Si tú ibas al supermercado y haces una compra de 20.000 a una de 5, porque cerca del 60% de lo que tú te llevas en ese casito no lo necesitas. Así es. No es de primera, ya tú hagas, ¿qué es lo que tú necesitas para vivir? Carne, arroz y habichuelas, llévate eso. Ya, eso, de tanque lleno, de tanque full, no, ya, no. No, y si tú salías y no mirabas la aguja del tanque de la gasolina, ahora tú planificas tu ruta. No, cambia gas. Y no, no, no. No, 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 no hay que cambiar gas. No hay que cambiar gas, tú puedes planificarte y organizarte porque hay muchas formas de hacerlo. Eso es lo que recomiendan. Lo primero es tú saber en qué tú gastas tu dinero, tú poder establecerlo. Y aceptar que tienes que hacer un cambio. Exactamente. Cuando esas dos cosas pasan, pues entonces tú puedes, en el proceso, sin debaratarte, estoy diciendo, eso es sin debaratarte, sin que tú sientas que tu calidad de vida se fue al piso. Porque se va al piso y de repente tú te vas a la quiebra, a la bancarrota, listo, muerto. Ese muchacho que llamó ahí, que gana 70 mil, que necesita 15 mil pesos. Tiene un déficit de 15. Pero es que eso, tú no tienes ningún déficit. Eso es José en la calle, eso. 15 mil pesitos. Eso es un José hundilla. Oye, Peter. Ven a buscarlo, que pita el trovada mensual. Hay que salir a José. En este país hay que José. No, no, claro. Obligado, siendo Uber. No en un día, en menos de un día, en par de horas, tú sabes que se hacen 15 mil pesos. Hasta siendo Uber, men. Pero no todo el mundo, quizá él no tiene el tiempo, Peter. No, no, él no tiene de cuadra. 15 mil pesos son de cuadra. De cuadra tengo yo. ¿De cuánto? Que tengo que jalar teta de vaca para poder cuadra. ¿Cuánta vaca que tú tienes? ¿Cuántas cabezas? Tengo una cuanta cabezas. ¿70, 80? Oye, pero la rica. Coño. La rica tiene 60. Y ya, Pedro Branche soy yo. Coño. El día. Oye, 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 para mandar a buscar un par de galones de leche. Oye, me iba a dejar, me iba para Finca y Peter ya. Para Finca y Peter. 80 vacas, no, mi amor. Vamos a la pausa, ya venimos con más. ¿Qué fue lo que pasó en Haití con el presidente Jovenel Moïse? Lo cuenta un reportaje de Noticias Caracol. Lo vamos a escuchar aquí. Y hace revelaciones que tienen a las redes ardiendo. En Colombia, en Haití, y ya en República Dominicana. Bueno, no han querido vincular con esto, pero parece que esto se dio solamente entre tres puntos de América. Pero los Estados Unidos están ahí, ¿no? Hay un lío del diablo. Pero con eso venimos luego de la pausa. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano. Domingo 97. Domingo 98. Domingo 98.